WOOOOO Jajajaja 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 Jajajajaja Muy buenos días Esta media se llama Palito PIS Oye PIS Jajajaja Ostia me han matado Que ha pasado ahi Que coño ha pasado Me he ido para atrás y me han matado Venga tírala Quien adivine la ciudad que he dicho en los comentarios Le doy un pin del fari Claro Ha sido una intro a lo tole Oye si Hay una piedra grande ahi Hay que hacerse el camino Ah que nos lo van abriendo El camino se hace camino al andar El camino en nuestros pies, eso es de Antonio Machado Caminante no hay camino Se hace camino al andar Pues eso Pero aqui es al revés El camino se hace camino cuando andamos nosotros Sabes lo de Lo de cuando un tonto termina un camino El camino se acaba pero el tonto sigue Jajajaja Esto es como lo de cuando Cuando alguien Señala con el dedo No, no me acuerdo como era ese Vaya el A Vaya retracito Piz Me he chocado un poco Vale Uy Me he equivocado de lado Oye si Voy cogiendo cosas y tal En toda tu bola No te preocupes Ostias Es que me ha hecho el mando un pequeño extraño Y me he chocado Claro claro es el mando no? Coño Hay un bicho gigante aqui? Ya lo veo eh Y hay uno que corre hacia ti Quien me ha dado? Pero quien me ha dado? Vaya fiesta la que te va a dar este Pero quien me ha dado ahora? Joder como corren macho? Los escorpiones eso Pero quien me ha dado ahora? Joder como corren macho? Jajaja Vamos ahi vida Vaya puto Que te mueras ya hostia Joder muérete Se dice que no Puta vida Tete Oye aqui Mira ha dicho Joder Tio no paran de darme los alacranes estos raros Los alacranes Alacran enamorado Alacran herido Osea que esta vivo este Se acabo la vivencia Si pero yo estoy tieso de vida ya Va uno por ticui ¿Estas muerto? No ahora si Viene otro Joder que pesaditos Me cago en vuestra puta madre Es que te hacen la de la cola y flipas eh He saltado ese eh Cuidado Joder ¿Que ha pasado? ¿Donde esta? Me ha matado en serio Ah tu compañero ha muerto Pero esto hay que matarles o hay que seguir macho Que no paran de salir Puta idea Yo creo que hay que darle al bicho grande quizás Voy a cambiar de arma No me pinche No me pinche No me pinche Wey Wey huevon Joder ya voy de eso vida Puta madre Bueno tu te encargas ¿Del bicho grande o del pequeño? Yo voy a descubrir el mundo No no de los grandes enamorados esos Ah bueno He cambiado la metralleta Hijo puta Me lo has esquivado tres veces tio Es un esquivador eh No veo ningún alacrán Me matarán por detrás como siempre Pero de momento no lo veo Ya Oloh ha salido un bicho gigante atrás loco Bueno es pequeñito ¿no? ¡Nos tías! Que parte de gigante no has pillado Gigante es lo contrario de pequeñito Cada vez me van a dar más vida Yo creo que me ven pinta de retrasado Hombre Eso no te lo voy a negar ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! Me van a matar ya Pues estoy tirando de Stump Como un Kappa Fanta Ya está ya me dio ¿Ya está? LOL Pues van a por mi tío Que gana por mi Que tu arma es mejor Hombre la idea es que vayan a por ti Y si yo me tengo que cargar a estos tablones No te mueras eh Con toda la calma Ostias me dio Ostias uno gordo, uno gordo El amigo el gordo El Tony el gordo No se ha tuneado mucho la verdad Que viene factón y tu Esto es imposible loco Si tengo 28 bichos encima Pero salta a un lado Pero salta a un lado cabrón He trae una descarga ¡Hala! Joder con los escorpiones tío No me dejan vivir Venga eh A otro Venga tío Hay muchos bichos Me he sobrevivido Y de repente se queda de pie Y se parte por la mitad solo Yo necesito Necesito una arma más grande Necesito más potencia de fuego ¿Eso le echas a las tías? ¿O te lo dicen ellas? No, 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 no Viene un escorpión Cuidado Y aparte aguantan ¿Sabes? No Dale las extremidades Le parten los brazos y la cabeza Puto amo los escorpiones Se las follan a todas Ya a ver Y la música me está poniendo nervioso A ver si ahora hay más futuro No, no, no Dejarme en paz Dejarme vivir Tira pa'lante Grefoyen tío Tira pa'lante ¿Cómo estás? Tira pa'lante todo Tira pa'lante todo Venga voy 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 Yo creo que Yo creo que era la técnica Pasar del tema Pesado de los cojones Que pesados los bichos tío Llegó la hora The time is the time The time is the time Vamos loco Cuidado con las piedras Cuidado con las piedras Bueno, 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 bueno ¿Para dónde hay que esquivarla? Espera, espera Yo la he bordeado por la izquierda Pero si le estaba batando todo de izquierda Y no se quitaba la piedra tío La he bordeado todo izquierda A Biju siempre izquierda Siempre es bueno Izquierda, izquierda, izquierda Abajo, abajo, abajo Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba, arriba Pero que el truco es ir despacito Yo es que voy con todo el turbo a tope Pues yo voy con el turbo a tope Cabrón A bicho puto amo se la esquiva Derecha, derecha, derecha Ahí hay un bicho Esquiva, esquiva, esquiva Yo voy izquierda, eh loco Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva Abajo, abajo, abajo Uy las patas, Uy las paticas Me ha dado como unas paticas Pero tío me ha dado Me ha dado con dos con una si no con dos demasiada suculencia punta demasiadas repeticiones así no llegamos al final del juego que soy tonto esto es parte del proceso cuidado con la piedra filosofal hay que ir quitando y poniendo turbos ese es el truco por arriba o por abajo izquierda o abajo o derecha una de dos izquierda, izquierda, izquierda abajo, abajo, abajo es una de las derechas, kilipollas abajo, izquierda uff, da igual, estamos vivos no pasa nada no se ha visto estoy empujando te he visto morir ha muerto delante de mía pero que no la he visto venir, que ha pasado ha venido, que coño, ha venido volando no? pero que ha sido un microsegundo eso quien soy yo, el de río pero yo no me veo ahora vale, ese quien soy yo soy yo venga, que son malisimos que somos mejores que ellos venga tole rules ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Es que bajar para arriba lo tiene más difícil, vete para abajo ahora que vienen las calericas. Ah vale, es que no se ve porque estaba como doblado eso. Doblao tengo yo el cerebro. Que tensión. Cuanta tensión. Oh mira que de cosas loco. Empieza a coger mierda. No tengo vida ya. Probablemente. Vale ahora si tengo un poquito. No, 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 no. No te mueras. Joder. Gol. Cuanta locura eh. Ya ves. Están todos como putas cabras. ¡Elii! Oye Eli se fue ¿no? Eli no está. Eli se escapa de mi vida. Que lo reviento, que lo reviento pavo. No, fallé. Y si te como a besos sabrás. Lo ha reventado el pavo. Que en este puto espacio no hay gravedad. ¿Los matamos a estos o que? Solo puedo darles tú. Mátalos tú. Porque no tengo el otro arma cargada. Oye puto no. Ahí va uno. No, no, que sigue vivo. Joder que no mueren tío. Ya está uno. Lo van por culo ya hombre, pesaditos. Vale. De la bola pasa... ¡Oh y otro! ¡Lol! ¿Qué ha pasado? No sé, yo me he muerto también. Pero si lo habías hecho bien. Yo creo que hemos tardado mucho y no se ha dado... Me he muerto detrás tuya. Aquí hay suministro. Lootea, lootea. Me he dado una hostia al bicho y había salido volando. Y había muerto. Vamos soy un looteador. Vamos, ya tengo el IF. Ay, por aquí no es. Vale, la mierda los dos. Ahí le di. Vamos a cambiar la potencia. A ver si me cargo el bicho este. Vale, hay que cargarse esa puta mierda. Yo creo que nos ha dado una hostia o algo. Joder, estoy fallando todo macho. ¡No! ¡Vaya a ti! Quieto, hijo puta. No le doy tío, me cago en la puta. Pero... Nada, que no le doy. Que no le doy. Que no es el día de darle a ese. Me están follando por los deslados. No te mueras. Cuidao, cuidao. Joder. Que asco de vida. Se ha ido en plan a lo loco el tío. Le tendrías que haber visto en plan. ¡Al agua! Se ha lanzado. Se ha lanzado, hostia. Y habéis muerto los dos. Se le da la pinzota. He muerto la polla el tío. Joder, siempre me he hecho con el mismo puto palo. Oye, vamos a hacer una cosa. Fuck the police. Tú corre. O sea, nos cargamos a estos rápidos y corres. Hostia. Hostia, que me mata loco. Hombre, no. No joder. Me está matando todo el rato. Joder, la que me está dando. Joder, muérete. Te hagan una pierna o algo. Lol, tío. Me ha dejado tibio. Pero tibio, pero tibio, pero muerto. Joder. Está siendo el gameplay del año, eh. Joder. A cinco intentos por ronda. Venga. Cinco intentos por tramo. Tengo algo. Oh, yes. A ver si con este arma tengo más futuro. Yo los voy a… Nos cargamos a los rápidos estos de mierda, ¿vale? Nada más a la… Yo los rentabilizo. Los congelo. Llega uno. Bueno, uy, por poco Por poco me fuquea Vale, y ahora andamos Todo lo recto que podamos Push, push Esta peña corre muy poco Aquí no se puede correr, loco, ¿dónde vamos? Si está la mierda desbloqueando Pues habrá que cargarse el puto brazo, entonces Joder, lo esquiva, el hijo de puta Cada vez que te tiro un rayo, lo esquiva Sí, a mí también Le cogí Me va el armado, me va el armado Quítamelo Ya, ya Que tenía otro a mi lado, loco Joder, si es que salen de aquí todo el rato, que pesados Le he dado, su puta madre Uf, uf, uf Estoy escuchando latigazos de esos por detrás mí Pero paso un poco de su rollo, ¿sabes? Te he puesto la polla Eh, ¿con qué me he caído? Se ha caído ahí en la nada El Fafafanta ahí con un bachecito de mierda y se cae Este juego es muy random, tío No, no, no Ay, 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 ay Es que ¿por qué muero yo? Ahora de repente, tío, ¿pero qué coño le pasa a este juego? A mí también me ha matado, pero he tardado más Pero que he muerto de repente, porque si, te lo estaba quitando y ha palmado Se habrá guardado por lo menos ahí No jodas, es que no hay checkpoint Sí, pero un poco más adelante Joder Me va a comprar un retrovisor, ya vale con las muertes random Encima pafafanteando los checkpoint, así no se puede vivir Yo creo que es el gameplay en el que más tiempo llevamos y en el que menos hemos avanzado Con diferencia Oh, le di, le di Le he dado, pero... Venga, corremos Tiene el dos, tiene el dos Ahora, le matamos, le matamos Yo creo que si le matas aquí no se los más Están las siguientes zonas A ver si llegamos al checkpoint, por lo menos Ah no, mira, hay otro Mira, a ver si me cae con el bache ¡Míralo, míralo! ¡Otra vez se ha caído en el bache! ¿Has visto? Se da la vuelta Ah sí, pues ya está, adiós Cuidado que ahora viene el pafafantico Cuidado con la ropa Cuidado loco Lo ha matado al escenario Vámonos No lo he matado yo, tío Ah sí ¡Ue, ue, ue! Nada, no ha pasado Joder, tantos bichos no me gustan Mira, mira, se va con la luz Nos va alumbrando delante, ¿le ves? Puta madre A ver, no ¿Eh? Ese que va delante, ¿no le ves? No Que está explotando Es una luz Ah Hostia, vaya capazo Cuidado Cuidado, cuidado Está debajo tierra Me matará ¡Hostia! ¿Me ha salido debajo tierra? ¿Que me ha salido un bicho debajo tierra y me ha matado? Este juego está todo falso Otra vez, tío Otra vez Joder, con el checkpoint Este juego está todo falso, eh, bicho A mí, a mí te han matado random, tío Eso me dijiste Lo que ha ocurrido no ha pasado Pero falso es poco, vamos Esto está bugueado o algo, tío Hace cosas raras Me ha matado la tierra ¡Uf! 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 Se van doña tecla ¡Ihh! Se van para atrás Si, eh, se cojona Lo que te digo A ver si llegamos Vamos hasta el checkpoint Tengo un pedazo de TUN que flipas con esta, no me acordaba, es el que me salió bien, es el que me ha matado. Llevo media hora con esto cargado. Tomar por culo. Me gustaría saber que es lo que me ha matado antes, sería muy feliz. Venga, esto ya tiene que ser, no veo una mierda con el humito. Esto tiene que ser checkpoint, eh. Ahora, joder, menos mal. Uff. Mira, un banco y todo, menuda locura. Papi, dámelo todo, vamos. No, pero todo. Hay traje. En el banco, no creo yo que es una mierda. Oh, trajes. Me falta por doparme algo que lo tenía a medias. A ver, mejor de reír. Esto a tope. La duración de la estabilización. Ya está. Tengo un traje a tope, ya. Son los puntos. Un punto mal. Un por cien. Espera, ¿se puede cambiar de traje a todo esto? Baño de fuego. Huh. De élite. Ártico. Espacial. Legionario. Arqueólogo. Ya está, élite. Me dejo el de élite. Que es uno más pro. El de élite. El de élite. Yo ya estoy de loco. Luna sangrienta, LOL. Eso es un evento del Terraria. Un montacargas, loco. Digo, un ascensor, perdón. Un ascensor que se me va la olla, tío. A veces me confundo y lo digo mal. Venga. LOL. No hay señal para el robot buscador, tío. Eso es una mala noticia. Sí. Que ya no nos puede gustar. También, es verdad. Venga, dale. ¡Ay, Dios mío! A volar otra vez. Tiene toda la pinta. Pero a volar sin propulsión, creo yo. Menuda voladura, eh. Bueno. No, no, con propulsión. Con propulsión. A ver, aquí hay un montón de piedra, eh. Ten cuidado. Dirías que se han pasado un pelín en este juego con el de volar. Un pelín. Yo solo un pelín, eh. ¡Oh, no! ¡Por el medio, por el medio, por el medio! ¿Qué dices? Y yo esquivando por los lados, ¿sabes? ¡Oh, Dios! ¡Abajo! ¡Arriba! No sé, me tendría que haber muerto siete veces, pero no he muerto. ¡Por el medio, por el medio! ¡Uah! Es que parece que estamos quietos. Ven, por el medio otra vez. Por el medio, loco. Vaya piñazo. O sea, pero vaya piñazo. Digo, igual quepo. No, no quepo. Pero quítate el turbo, cabrón. Que encima hay que darle otra vez a la manivela, esto. Es verdad. Dale, dale. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Qué temazo, eh. Acá está, acá está. Suena como una peli de nolas, tío. Es tribal. Ya ves. A ver. ¿Cómo se alinea, eh? Mira, mira, mira. Sí, sí, va. Perfecto. Parece que lo hacen queriendo. Mira. Este es el que no me mata porque no quiere. Este es para arriba, para arriba, para arriba. Vale. Para arriba a derecha. Y ahora, este es abajo a izquierda. No, no. Este es por el medio, mira. Pues eso, ya pasa abajo a izquierda. De eso, en medio. Y ahora este hay que esquivarle las cosas. Quitate el turbo, no te flipes. Ya, ya me lo he quitado. Ya, pues era fácil. Era así. Bueno, bueno. Llegamos ahí al centro de la tierra, loco. Bueno, bueno. No, no. Es animación, animación, eh. Es susto. Me cago en todo. Bueno. Mira, el ojo de Sauron. Yo observo. Ah no, que tiene dos. Tiene dos ojos de Sauron. Tiene tres. Seguro que hay más por ahí. Os observo. Mira, nos la ha cogido. Que buen tío. Nos ha cogido la migra verde esa. Para darnos la hora. ¡Lul! Que pro el Isaac, eh. Se quita la máscara. No nos vencerás. Se quita la máscara top pro, eh. Hay que bajar a esa cosa. No hay munición suficiente del mundo. Pues habrá que improvisar. Mira, hay que ir explotando a nuestro alrededor. Podemos usar esta placa de carga cinética y lanzarlas como armas. Vale. Ya has oído, ¿no? Sí. Pues cómo se cogían las cosas. Ahí le he dado. Ahí le he enviñado. Unos con menos. Unos con menos. ¡Hosties! Que vienen bichos bajafantas. Cúbre, cúbreme de los bajafantas. Aquí tengo uno. A ver. Joder, está el volumen super alto. Necesito que asome otro ojo. No lo veo. No jodas. Yo no veo nada. ¿Qué ha lanzado y dónde? Ni yo. Ahora sí lo he visto. Me salgo del propulsor. Aquí vienen muchos bichos. Me voy a tomar el propulsor. ¿Pero dónde están los ojos? No lo saca. Ahí va uno, ahí va. Dispara donde tú me digas. Dispara donde están los tentáculos. ¿Dónde están los tentáculos? Ah, vale. Recargando me he pillado, ¿sabes? ¿Se me ha bugueado esto? No. Está ahí haciendo el plafafante. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Vea un ojo, vea un ojo. Venga, venga. Tráelo. Acércalo, puto. Fallaste. No le he dado un pelo. Espera, espera. Joder, el alma de mierda. Me he follado. Me he follado. A mí también. Me he follado a mí, de hecho. Si es que han venido tres en un momento. Joder, lo que ha faltado. Bueno, todavía puedo morir. Oye, Fy. Tiene el detrás, eh. Mira, ya. A ver, ya. Ojo, ojo. Ojo al ojo. Ojo al ojo. Ojo al ojo. ¿Cuántos ojos tiene este? Creo que eran tres, por lo que veo. Antes parecían cuatro. No, fuera del círculo quita menos vida. Dentro del círculo te lo fuqueas. Bueno. Parad. No nos vencerás. Venga, date la vuelta, puto cara bonita. Mira. Como ve a uno de estos gordos, le lanzo esto, eh. Mira, mira. Ahí está, eh. No me deja lanzárselo. Casi lo dejo. Joder, como corren. No lo puedo mover, tío. Este juego se bubea, eh. Joder, me dio. Su puta madre. Tengo el ojo, tengo el ojo. Cubre, cubre, cubre. Hostias. Me ha dado el puto bicho. Pues, estaba muerto. Tomar por saco. ¿Ya está, ya muerto? ¡Cógete calor! No, todavía no. Ahora va a saldrá Eli, que lo ha absorbido. ¡Eli! Que va a ser una megabicha cósmica. ¡Lol! Se lo come, tú. Menudo drogata, tú. Vaya flipa. Se lo come. Vale. Menudo jockey, tú. Ahora se va a transformar en un megabicho. ¡Isaac! Debemos llegar a la isla donde está la máquina. ¡Claro que sí! ¡Acérquelo! ¡No hay forma de llegar! ¡Espera! Me situaré sobre la placa de cárcel científica. Intentaré arrastrarla. ¡Deprisa! Antes de que se recupere esa cosa. ¿Ya viene? ¿Hacia dónde lo tengo que arrastrar? Hacia la placa cinética, hacia donde estamos, ¿no? Hacia, hacia aquí. No, yo creo que lo tengo que arrastrar hacia algún lado. ¿Sí? Dispárale, dispárale al bicho ahí en medio. Espera, que estoy recargando. Yo creo que lo tienes que abrir. Esto no se... Ah, espera, desde la cinética, coño. Si no, no se va a abrir. A ver... No, no, los dos. Atráelo tú también. Atráelo tú también. ¿Cómo lo atraigo? ¿No te deja? No, eso es paralizarlo. No te deja, pero apunta abajo. ¿No te sale azul? Ahora. Ahí. Eran los dos, loco. Claro tío, es que me cago en la leche. Era doble fuerza, loco. Era doble poder. Ahora sí. Fue el motopi. ¿Ahora cuándo? Estamos haciendo el Iron Man. Oh, sí. Bueno, 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 bueno. Hola. Venga hasta luego. Me ha sacado el pene ahí. Lo que viene siendo, no sé. El riñón externo. El riñón externo. De la parte frontal. El externo Claydomastoideo. Anterior. Bueno, yo creo... Oh, no creo nada. ¡Elii! ¡Que me salvo Eli! Me ha quedado colgado. Me ha quedado colgado. Me ha salgado. Que me salvo, que tiene que hacer un Death Space 4. Usamos el codice. Estoy pesado No es mala idea morir aquí tampoco ¿Unas pajillas? Claro que sí, hombre Pero hombre Yo me veo vivo, ¿y tú? Si solo hace falta uno, que el otro se vaya volando Oye, que yo me he muerto, ¿vale? Venga, hasta luego, ¿eh? Tú estás vivo, pero yo creo que salí volando y me he muerto Soy un viviente ¿Pero y Eli? No, yo estoy volando también, Eli se ha salvado Está en su puta casa tomándote caliente con pastas ¡Eli! Mira que bonito, la foto siempre la tiene a mano No sé cómo lo hace Tiene el traje espacial con hueco para fotos La típica foto que estás viendo cuando estás flotando Con un montón de piedras Que no queda ninguna El típico remolino estándar, ¿no? El típico huracán estándar Te va a comer el bicho ese No, no te vas a convertir en un bicho gigante ¡Eli! ¡Lol, la Eli, ¿eh? El de Space 4 va a ser con Eli y sus tetas Estaría bien Cooperativo con cada teta Tres personas en cooperativo Se han pasado con las tetas, tío Uno lleva a Eli y los otros dos a una teta cada uno El soporte vital va dentro de la carne Me entero ahora Mira que ojos más bonitos Como un gato Yo tengo que ir, creo que no está Estás así tonto Hombre, mira el lado bueno Con esos pechos no estás sola No, no estamos Tío, te estás cargando en todos los momentos tristes del juego También hay que decir que los momentos tristes son clichés muy ridículos Claro, pero está muerto Acuérdate de eso Lo conseguiste Se vuelve a la Tierra, la tía Por nada Y se va tan tranquila, la hija de puta, ¿eh? ¿Pero se va en esa nave de mierda? Hombre, de mierda Más quisiera yo tener esa nave Hombre, pero eso no es una nave interplanetaria Es una nave... Bueno, ahora ya no sé Si tiene hipervelocidad Una nave de cercanía O sea que al final el tema se ha quedado Aunque Isaac, puto amo, se las folla todas Pero muere Básicamente Que no muere, que lo han dejado Lo han dejado ahí en suspenso, ¿no? Básicamente Para hacer un Dead Space 4 Dicen, yo creo que pensaron aquí Joder, si triunfa este pedazo de juego Hacemos un Dead Space 4 Y ahí se ha quedado, ¿no? La idea Yo quiero manejar a Ellie en el 4 Estaría bien que hicieran un 4, pero de verdad No como este, que es una mariconada ¿Sol bicho? Sí, pero el bicho se ocupa todo un planeta ¿O cómo va esto? Puta idea A ver Guardando inventario Ponte a mi nivel Wow, como flipas con el musicote Que se ha terminado, ¿eh, loco? No, no, no Aquí falta algo, ¿eh? Al final siempre hay algo ¿Sí? Hay que esperar Sí, sí, hombre ¿Seguro? O sea que si quieres lo pasas y tal ¿Pero cómo se pasa? No, ahora no Me refiero en el vídeo Ah, vale No veas como le dan al heavy metal, ¿eh? Ya ve, chaval Bueno, amigos, pues hasta aquí El tole nos va a pegar, ya verás Oye, tole, tole, mírate el último capítulo de The Speed 3 Si se los ve todos Se ve en nuestros vídeos bastante, ¿eh? Cabrón El puto tole Ok Ingeniería adicional Ingeniería de PC Primero se dan los nombres en chino Y luego se traducen Qué temazo, ¿eh? Me estoy poniendo bruto, ¿eh? Ya ves Estoy como progresivo Tony Gialdani Gialdini David Jackson Seth Swanson Son nombres guay Diseño de entornos Gil Valadez Y el guionista es el que mejor trabajo ha hecho ¿Dónde está? Te han sacado de los créditos Para que no le linchen luego Para que no le peben El que mejor trabajo ha hecho Es el diseñador de tetas Sí Sin duda alguna Y el de color de ojo también Gil John Pero ¿cómo se puede llamar Gil John, tío? Es como si se llama Marianico Estefenson No me jodas Oh, qué temazo, tío Este me lo bajo, ¿eh? Ya ves Este va a ir a algún lado OST Que temazo, chaval El músico es el que ha hecho el mejor trabajo Lo que pasa es que se lo sale al final Ya ves Sonido G-White Guau Que temazo Diseño de sonido, mira Ahí va, ahí va Mezclas del juego Paul Gorman Producción de IP3 y actores Supervisión edición en premezcla de efectos Que de gente Que de gente Que de gente para esta puta mierda juego, ¿eh? No lo he dicho yo Yo digo, bueno, no lo voy a decir, ¿no? Si ya que se sobreentienda Hombre, ha tenido parades que están muy bien Pero en general Hombre, es un tirar pa'lante sin mucha dificultad Si, pero así son todos los de Space Como los Resident, más o menos Pero los dos primeros darían miedo, ¿no? Tú te cagas vivo Si juegas el primero Te pondrías a chilear a los locos, seguro Deberías hacerlo en tu canal Te lo digo en serio Pero con cámara, ¿eh, habichu? No he hecho nada de miedo todavía Pues ahora, ya sabes Va a llegar el momento Dead Space 1 con cámara Cuando termino los vídeos de las tetas Llegará el momento de los vídeos de miedo Si haces Dead Space 1 con cámara Te sigo la serie Te lo juro Joder Los personajes están diseñados por chinos Todos Ya ves Joder, con los créditos, ¿eh? Guión adicional Esto tiene un guión adicional ¡Loco! He hecho por dos personas El primero no sirve Lindsay Hittaner Gestión del estudio Visual Games A este juego lo que le hace falta es un reboot Si Que le den por culo a la historia Y a todo lo que llevan Y que hagan una realidad paralela O alguna mierda de esas Que empiecen de cero Si a nadie le gusta esa Hombre, lo que nos gusta es Ellie Se lo hagan con Ellie y ya está ¡Elli! ¡Elli! A los Amus Aram Pero Ellie si no se llama a sí misma No... Claro Qué desgracia Bueno, pero la pueden llamar por radio Y dicen ¡Elli! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan, Ellie! ¡Elli! Es verdad, es verdad Está arreglado Joder, qué musicote ahora, tío Ya no Ya se ha ido No llevo la espera Director de herramientas de identidad de marca, loco Son muy importantes Oiga, hay una persona que tiene ¿Tú qué eres? Yo soy director de herramientas de identidad de marca Ah, vale, ok Tío, venga, hasta luego, nos vemos Suerte Ya han jugado Laboratorio de juego, loco Donde el olor Investigación adicional Joder, chaval Estos de EA son la polla, eh Ya ha ven Y EY Tune again House of Moves Eso que es La subdesarrolladora La que ha hecho el juego realmente Pero luego Dicen que ha sido EA Ya ha ven Enlace de elementos, tío Tío, que de piña para hacer un puto juego, ¿eh? Pocí. Peter Jackson. Equipo de cuerpos. Joder. Los cuerpos son importantes. Hay que ser dedica a tu padre, está en el equipo de cuerpos. Nacho Soho. Mete ronda a Lobo. Selvaya Selvati. ¿Quién es el que dice Eli? Hay que buscar a ese actor de doblaje. Ese es el puto amo. Seguro que cuando le grabaron las frases diría Di esto en plan de coña. Y dijo Eli y lo cascaron. Lo metieron luego dentro. Julian Pepin. Joder. Apoya la actualización. Andrea Heppelman. Joder, van a ser los actores del doblaje de todos, macho. Mira, esto es del doblaje alemán. Sí. Aquí podemos encontrar el del doblaje español de Eli, tío. Pues sí. Ala Isaac. Aquí, aquí. Mira, mira, mira. Roberto Cuenca. Roberto Cuenca. Estás fechado, Roberto Cuenca. Te vamos a buscar. Porque Ana Richard sale dos veces. Es que dobla dos personajes. Eso es muy guay. Exactamente. Roberto Cuenca, vamos a por ti. Vamos a ir buscando. Roberto Cuenca. Estaba al móvil. Me imagina que le he mandado un correo. Dice que pasa visita a Eli. La liamos, en realidad. Le decimos que no grabe un audio. En plan. Hola, soy Abichu. Abichu. Algo así, quedaría bien. Robertito Cuenca. Abichu, ¿estarás para grabar a las dos y media? Te preguntan. A las diez y media, dicho. Eso, a las diez y media. Como son dos doses, son 22. Depende del número de tetas. Claro, tío. ¿Quieres grabar con tetas? Y a lo loco. Nicholas Williams, Harrison Wong, ingeniero de software de pruebas 2. Y idos a cagar ya, tío. Ya con la mierda de la mezcla. Si es tu puta madre. Si no está tan bien a cabo el juego. Si tiene más bugs que su puta madre. ¿No te acuerdas cuando se quedaban ahí los cuerpos pavafanteando? Sí, bailando el Breaking Dance. Bailando el Breaking Dance. Uy, que me llame el tibre. Te llama Rubius. Me viene un paquete, loco. Me viene un paquete. Pero dile a Maja que te llame cuando nos estamos grabando, tronco. Me cago en todo. Pero tú, a Maja, no puedo. Habichu es gay. Habichu es gay, pero no se lo digáis. Que viene un paquete, que viene un paquete del Rubius. Que me ha mandado 24 NVIDIA GTX 980 para que las pruebe. Para que las pruebe en red. Las paga él. Y una torre, una placa para hacer un SLI de 24 tarjetas. Asistencia de control de calidad. Joder, macho. Qué pesadito. Y allá más vale que haya un guiño al final al puto juego. No va a haber una mierda y hemos estado aquí para nada. Ya te lo digo yo. Si esto ha sido lo mejor del juego, es cuando mejor me lo estoy pasando. Viendo los nombres. Oh, qué temazo tú. Ahora es cuando, eh. Sí, sí, ahora estás subiendo ahí. Este sí que es un temazo, chaval. Este sí que es un temazo, chaval. Este sí que es cuando besaba a Eli, chaval. Era este tema justo. Buah, a tope. Buah, este me lo bajo. Este y el heavy metal me los bajo. Joder, va a tope el balito. A tope de música. Esto va para mis... Para los directos del counter. Claro, tío. A tope. Speaking Silence. Mira, mira, mira. Ahí vienen todos los... Eh, con esta canción antes de cada ronda, en realidad te motivas, eh. Ya ves, chaval. Te pones todo bruto. Ya ves. Voy a abrir las cajas con esta música. Bebes de producción. ¿Lo has leído? ¿El qué? Ponía bebés de producción. Ah, está guapo. Para hacer los llantos. Claro, tío. Yo creo que el de Eli podía hacer los llantos. Como otro temazo, eh. Ya ves, chaval. Un tope de pago, ¿verdad? Yo creo que grabaron ahí 15 canciones y dijeron, mira, macho, no tenemos donde meterlas. Metemos ahí, repetimos los títulos. Puede ser. Y ya las vamos colando por ahí. Para Molly, Sebastián, Roy y John. O han traducido hasta los agradecimientos. Abuelita Diti. Abuelita Diti y dijer diar. Abuelita Diti. Gracias a Erie, Emma y Logan, Wagner. Os quiero, chicos. A mamá, Bob, Brenda y Buster. A mis perros Lando solo y Blizzard, ese no tiene amigos. Eso hace falta poner eso en los créditos también. Joder, si le pones, si le agradecías a tus perros, es que tienes que estar muy solo, eh. La de Space 3 usa Habbo, ¿qué? No se te olvide. Es del 2011 este juego, tío. Se me ha olvidado ya, pero vamos. Salió en 2012 o por ahí, se me ha olvidado con una rapidez. Que te mazo, tú. Que te mazo alternativo este le meto, eh. Le meto un tiento. Venga, venga, el guiño, el guiño. Sí, sí. El guiño de mis cojones. Guiño, guiño, truco. Ah, mira, ahí. Eli. No voy a desesperar el guiño. Isaac está vivo, tío. Qué puta madre. Está vivo. Eli. Eli. Estás viva. Vivo. Están todos vivos. Ya está. Venga, mal por culo. Nueva partida desbloqueada. Set de circuito, velocidad 3, sí, tu puta madre. Va a volver a jugar. Oye, sí. Le acepto todo y formateo. Oye, sí. Partido, oye, sí. Venga. Pues nada. Va a estar. Hasta aquí el gameplay de la idea de Space 3. Espero que os haya gustado mucho. Esta serie tan suculenta. Volveremos con el gameplay de mis cojones en vinagre. Venga. Gigi. Venga, llevamos esta.